Hola amigos y amigas de La Mejor, nosotros somos Las Marías y esto es lo que se busca más de nosotras en Google. Yo me llamo María Teresa y yo me llamo Isabel y tenemos 20 años. Nuestra carrera inició profesionalmente después de que tuvimos la oportunidad de participar en el Diabetes TV Show de la Host Kids. Después de allí ya nosotras empezamos a sacar discos de los eventos a los que íbamos y de lo que íbamos generando. De ahí ya pues empezamos a invertir a nuestro proyecto independientemente y de ahí fue creciendo ya profesionalmente el Reto de Las Marías. En la formación decidimos irnos por el género cirreño ya que con este género fue con el que crecimos, fue el que siempre escuchamos en casa. Entonces siempre nos nació irnos por el género cirreño. Nuestras circunstancias musicales, pues en la mía personal creo que es Michael Jackson, siempre desde muy chiquita lo he escuchado y soy súper fan de él. Y pues a mí siempre me han gustado Los Migueles, siempre me ha gustado El Codo, por ejemplo El Tignillo Palma, así música muy antaña a mí la verdad, así lo campirano es lo que más me gusta. Los que siempre nos han apoyado en nuestra carrera, pues siempre han sido nuestros papás, siempre han sido Maldita y el Cañón a todo. Y también un compositor, Agui Barreras, con el que estamos muy agradecidas ahí, fue con el primero que grabamos, fue el que nos dio la patadita a la suerte. Así es. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de que nos inviten a sus escenarios grandes de artistas como Banda del Recodo, Laberinto, María Chivarga, pero siempre hemos tenido ahí la inquietud de que a lo mejor y en el futuro podamos hacer una colaboración con Tigres de Nueva York. En cinco años nos miramos con más discos, con una comunidad de fans más grandes, con una trayectoria pues más llena de experiencias, pero hasta donde el público nos deje ya. A todo el público y a lo mejor los invitamos a que vayan y nos sigan allá en todas las redes sociales para que no se pierdan de los grandes escenos que se vienen de sus amigas, Laberinto. Lab María. Les mandamos un abrazo y mil bendiciones.